Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Pon en la mañana camino nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale. Una vez más te digo. Bueno, primero me reí un poco porque me sentí muy en el estudio. Cuando empezabas a hablar contestando la pregunta del oyente, yo pensé para mis adentros ríos de tinta y vi que contestabas océanos de tinta. Eso si estuviera en el estudio hubiera sido motivo de un cachondeo y unas bromas y alguna burla recíproca que estoy extrañando mucho. Así que ojalá pronto, creo que sí, podré estar en vivo nuevamente. Huí de la imagen ríos porque la encontré muy recurrente y quise buscar algo más grande. Entonces me vino a la cabeza océano. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Bueno, yo la verdad es que me he roto la cabeza pensando cómo podemos atar el tema internacional al tema que a todo el mundo preocupa hoy en día, que es el de la pandemia, y sacándola de la mera comparación de cifras, etcétera. Yo he escuchado a un psicólogo por televisión ayer decir que tenemos que hacer un esfuerzo. Esto tiene que ver también con los comunicadores sociales. Pero yo he escuchado a un psicólogo ayer por televisión decir que tenemos que hacer un gran esfuerzo por, en esa organización que nos aconsejan a los que estamos en cuarentena hacer del día, no dedicarles más de una hora a escuchar noticias de la pandemia. Y yo he pensado que la única solución es tirar la televisión, porque uno hace sapling ya no solo entre los canales nacionales, sino los del mundo, y es prácticamente el único tema que se ha dado. Sí, es verdad. Pero bueno, hay algunos ángulos. Hay gente que, los que estamos en temas de relaciones internacionales, nos pide que expliquemos, que digamos, cómo nos imaginamos el mundo después de la pandemia. Yo creo que, y profundizamos mucho es porque fallamos, porque todavía queda mucho por saber. Pero algunas conclusiones generales podemos, este, yo algo te comenté, un trabajo que estoy haciendo, incluso para mantener la cabeza despejada. Yo creo que, por ejemplo, ya podemos ir asegurando, y estoy haciendo un trabajo bastante documentado sobre el tema, de que el mundo que se viene, cuando superemos esto, que ojalá sea antes de lo que muchos pronostican, bueno, por lo menos creo que ya podemos ir diciendo que las relaciones multilaterales, es decir, aunque a veces no se cumplan, los organismos como las Naciones Unidas, los organismos, incluso económicamente, los organismos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, de los acuerdos de Bretton Woods, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, he hecho un poco su imagen y se me cansa, y, de alguna manera, van a ser sustituidos por las relaciones bilaterales. Todo lo de los bancos es todo un tema, porque el problema es a quién le van a cobrar después de la recesión más grande, muchos dicen de la historia, muchos dicen que va a ser la recesión más grande de la historia, me refiero, no de la historia nacional, de la historia del mundo. Bueno, entonces algunas líneas de ellos van a depender mucho de la relación entre los poderes, y ahí los países pequeños vamos a depender mucho de la relación bilateral que vayan estableciendo las grandes potencias. En esa medida también, yo quería comentar brevemente, por ahorrarle tiempo a la audiencia, y yo sé que son días complicados para el programa, me imagino que también, pero hay dos cosas que ya se pueden empezar a ver, ¿no? La primera es, el mero hecho de que haya una tragedia de tipo humanitario, más allá de toda racionalidad política y de toda ideología, ha generado en el mundo, acá en Uruguay también, muy poco después de una elección, pero ha cortado horizontalmente los distintos programas electorales, hay una especie de demanda pública de ampararse en el Estado, es decir, creo que sí podemos decir, sin aventurar mucho detalle, que esta especie de restauración neoliberal que en la región se veía mucho, de que el Estado tiene que ser totalmente prescindente y dejar que actúe la mano invisible del mercado, creo que eso está superado por una reivindicación, llamémosle así, de el papel del Estado en los momentos trágicos. El propio, cambia que esto no es ninguna alusión ni discusión política, pero no deja de ser llamativo que el propio presidente de la calle, que viene de la otra visión económica que se contrapone, que es la de un Estado lo más prescindente posible, en una de sus conferencias de prensa dijo, yo, ortodoxo, no, yo creo que el Estado acá tiene que estar, no quiero abrir un debate sobre las expresiones de la calle, digo que empiezan a aparecer el presidente Piñera de Chile, figuras que sostenían, por razones ideológicas, la prescindencia del Estado en la economía, y que hoy se dan cuenta que eso ya fue superado por esta situación. En medio de eso, creo que sí hay dos realidades, una, perdón, yo no la considero muy importante para la historia de la humanidad, la otra sí, que se salen de esa especie de tendencia mundial. Uno es nuestro vecino, Bolsonaro, no creo que Bolsonaro deje una impronta que cambie la historia de la humanidad, pero es notorio que Bolsonaro en este momento se está enfrentando hasta los gobernadores y hasta gente de su propio partido, y digo más, aún a las Fuerzas Armadas, en el tema de rebelarse contra todo intento de aislamiento social, de guardar distancias, de usar tapabocas, etcétera, etcétera, y, en fin, sigue reivindicando, bueno, Bolsonaro ha llegado a negar que exista una pandemia. Ahora, en una de las potencias importantes, si vemos al mundo potencias hegemónicas como China, como Rusia, como Estados Unidos, como, bueno, Alemania, si es que la Unión Europea sigue la misma tendencia de los organismos multilaterales y termina desapareciendo, cosa que era impensable hace seis meses. Ahora, no sé, de repente no, pero puede ser que sí. Bueno, en Estados Unidos este debate se ha instalado de una forma muy particular, más teniendo en cuenta que en octubre va a haber elecciones para la continuidad o el cambio presidencial. Donald Trump está totalmente enfrentado a los gobernadores en general, menos tres de ellos, pero a la estructura de su propio partido, al propio presidente, el médico que puso como presidente de la campaña de prevención del coronavirus, es decir, en la misma Casa Blanca, se siente una tensión muy grande entre la tendencia de Trump, que está en algo que no hacía, que es la costumbre de hablar dos horas y media, tres horas, cuatro horas por día con la prensa, pelearse con los periodistas, algunos agraviándolos mucho, pero siempre sosteniendo la tesis de, bueno, vamos a empezar a abrir los estados, en determinado momento el presidente Trump dijo que tenía poderes absolutos para resolver sobre este tema. Loco, esto es tragicómico, Alejandro. A ver. Los propios constitucionalistas y asesores jurídicos de la Casa Blanca le dijeron, no, presidente, después de un día en que la academia, a través de las cadenas nacionales, le dio una paliza tremenda, los expertos constitucionalistas de todas las universidades, que no, presidente, Estados Unidos nació justamente en un mundo de reyes para tener el primer presidente de la historia. Entonces, no, no diga esto porque no es así, el presidente no tiene poderes absolutos. Entonces, al otro día, salió y dijo, en uso de mis poderes absolutos, decreto, artículo primero, los gobernadores podrán abrir sus estados cuando se les dé la gana. La cosa increíble. O sea, reconoció que no lo decidía él, pero reivindicando que era una decisión de él que no lo decidía él. Bueno. Pero esto, en año electoral, ha significado algunas movidas importantes. En primer lugar, con esto redondeo, Alejandro, en primer lugar, el candidato que yo personalmente creía que tenía mayores posibilidades de ganarle, porque la gente no está votando candidato del establishment, que era Bernie Sanders, su campaña dependía mucho del contacto personal con el votante. Y entonces, muy poco después que empezó el aislamiento social, termino que no me gusta demasiado, pero bueno, es el que se usa, que Bernie Sanders retiró su candidatura. Yo creí en algún momento que esto podía ser una buena noticia para Donald Trump. Pero rápidamente Bernie Sanders se suma a la campaña de Joe Biden, el ex vicepresidente, el que fue vicepresidente con Obama, y empieza a tener la impresión, por más que Biden es una figura muy del establishment, de la burocracia partidaria, del esquema dentro del Partido Demócrata, pero del esquema más tradicional, como lo fue Hillary Clinton en su momento. Sí, claro, claro, claro. Pero, a mí ya me llamó la atención cuando rompiendo una gran tradición americana, el ex presidente Obama sale a apoyarlo. Yo digo, los demócratas se están tirando a ganar esta elección. Se están tirando a ganarla no por tener un gran candidato, ni por tener grandes goles metidos en media cancha durante el periodo, sino por lo que ha sido el enorme desgaste personal del presidente Trump, y ahí sí, empieza a incidir la realidad internacional. Yo creo que establishment o candidato contestatario, lo que la gente empieza a percibir es nos vamos a un mundo donde vamos a tener que aguantar la pulseada con China, con Rusia, con Alemania, con quien sea de las potencias europeas que surja más fortalecida, y no podemos salir con un candidato que ha caído en tanto desprestigio. Yo creo que en las elecciones de octubre en Estados Unidos lo que la pandemia ha logrado es que no tengan un ganador sino un perdedor. Y el perdedor puede ser perfectamente Donald Trump. Yo creo que aventurar mucho más que eso, sobre qué mundo nos espera, y con esto termino, Alejandro, pero ¿por qué no se puede hacer? Y no se puede hacer porque todavía queda mucha agua a pasar por debajo del puente y la situación económica y financiera de la que salgan los estados, los estados nacionales, va a ser determinante en cuál va a ser la potencia con mayores capacidades de recuperación. Esto está planteando una falsa dicotomía, que hay muchos gobernantes que dicen preservemos entonces la economía, es peor el remedio que la enfermedad, levantemos las prevenciones contra la pandemia. Pero lo que pasa es que ¿de qué sirve que los números te cierren si la gente está muerta? Ese es el gran dilema del mundo de hoy. Creo que poco a poco podemos empezar a percibir cómo va a ser el mundo que nos espere cuando ojalá pronto podamos pensar que todo esto fue una pesadilla que ya pasó y por más grande que sea el sacrificio para rehacer nuestras economías nacionales en cada uno de los países será poca cosa que estar esperando el noticiero en la noche para ver cuánta gente murió. ¿Cuándo son las elecciones, Juan? Recuérdalo. El segundo perdón el primer martes allí es muy curioso porque es toda una demostración de cultura mira la pregunta que tú me haces acá es inconcebible una elección que no sea un domingo Exacto Aquí es inconcebible una elección un domingo porque a la gente le gusta salir de pasear como tratan de que la gente vote mucho y tiene una hora libre en el trabajo porque son días laborables las elecciones son el primer martes de octubre cada cuatro años se renueva el cien por ciento de la Cámara de Diputados un tercio del Senado y una elección sí y otra no en esta fin el presidente de los Estados Unidos Te mando un abrazo grande Juan hasta la semana próxima Un abrazo muy fuerte a todas las oyentes oyentes al equipo y a la gente que está esperando y que yo le robé algún minuto para la próxima nota Juan Raúl Ferreira como cada semana nos ayudó a poner la mañana en camino ya volvemos con la mañana en camino un abrazo un abrazo un abrazo de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados